hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo blog el día de hoy amigos estamos en día lunes comienzo de semana que me vengo más acá estoy amigos empezando una nueva semana me he tomado como una semana casi de vacaciones ya que pues estaba en vacaciones de colegio vacaciones de bayram y la verdad que no hemos estado haciendo nada hemos descansado bien 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 para empezar la semana y pues ahorita ya son 11 y media de la mañana voy a ir a recoger un ratito más a lara he terminado de hacer todas mis cosas estoy aquí con negro no se pueden ver ahí no no ya quiere arañar he sacado todos los protectores estoy lavándolos bueno ya los entendidos lavándolos ya lo he lavado está atendidito la casa está hecho una lista falta limpiar aquí el televisión pueden ver la mano de lara voy a pasar ahorita un pañito para esto y luego de esto amigos ya me voy a la casa ya no me da el tiempo he limpiado todo 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 o sea empezar la semana con pie derecho lo único que me falta es creo que estoy como que creo que creo que más seguro que voy a trapear el piso para que huela rico ya está haciendo calor a las siete de la mañana sale un sol quiere despierta entonces creo que el truco me estaba comentando de como él duerme un poquito más creo que vamos a cambiar una alfombra una alfombra no una cortina nueva que sea que que opaque un poquito más para que pues no el sol no entre tan así tan clarito lo tenemos cerrado pero igual es como que creo que muy delgado algo más grueso para que no se vea tanto así el sol por la mañana y como que se ve clarito 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 entonces pues eso es lo que me estaba comentando él ya se fue al trabajo ya se ha ido como a las 10 de la mañana después de tomar su desayuno y todo y yo me quedé haciendo limpieza entonces lo único que me falta es trapear como les digo voy a pasar el trapo así para que quede pues he hecho un anís pero ya no me da el tiempo y no quiere estar tan sudada cuando voy a ir o sea que lo estoy dando con calma tengo la casa como les dijo limpio limpio y la cocina también lo tengo limpia todo se ha ordenado todito he botado la basura lo que tengo que hacer es pasar a la tienda porque en todos estos días que hemos estado aquí en la casa con con esto del consejo de la fiesta y vacaciones no hemos salido a hacer las compras ni nada voy a comprar cebollas un poquito de papas hoy yo voy a hacer que decir que es un una ensalada fría una salada fresquita eso acompañado de que no lo sé todavía pero que sólo voy a hacer y cuando haces que se tiene que ver pepinos encurtidos que más y hierbitas frescas voy a comprar de vista pre como una ensalada y algo más así que creo que voy a comprar bórek creo de estas que ya te vienen congeladas solamente la metes al horno eso y voy a comprar a irán aunque tengo otras bebidas pero voy a comprar gran porque como con la comida y con ese tipo de ensalada va muy bien entonces para que tú ahora se refresque porque ella va a llegar cansada ya me la imagino bien cansada con hambre con mucho calor que voy a hacer eso también lo que quiero buscar es bolsitas de marciano por aquí les voy a poner una foto de lo que es marciano en perú usamos mucho de este tipo de bolsitas para hacer como unos helados de hielo pero que están hechos de fruta natural y leche a veces solamente con fruta pero otras veces con leche entonces son bien ricos y eso no puedo hacer y los voy a congelar y pues cada vez que quiera alguien pues lo saca y se los comen pero las bolsitas en turquía se me ha hecho muy difícil de conseguir en todos estos años que vivo pero tengo un poquito que traje de perú al frente de mi casa tengo un lugar donde venden bolsas todos los tamaños todos tipos de bolsas que se llama ese tipo de tienda que venden envases de plástico todo como una plastiquería mostraría un nombre voy a ir en estos días a preguntar si tienen voy a llevar el modelito a ver si tiene y si no tienen de los largos pues deben de tener de los que son gorditos que también por ahí para hacerles y pues ya tengan porque en este calorcito que está haciendo amigos provoca provoca algo frío y pues vamos a ver si lo podemos hacer porque ahorita es tiempo de fresas de mandarinas no sé voy a ver cómo es que podemos hacer alguno que otro día no creo que siempre pero alguno que otro día o si no algún batido y hay que hacer como refresquito aguas así como frescas para que puedan tomar después de la comida o entre comida agua hay que tener agua fría ya se ha venido con fuerza el calor entonces les voy a enseñar un poquito de cómo está la casa ahorita antes de que lleguen mis hijas por aquí primero tenemos a negro que está ya bautizando el mueble he sacado cojines de este y de este para lavarlos porque son blancos y se ensucia bien rápido entonces ya los saqué y aprovechando que el calor está fuerte pues en la noche lo voy a la noche unas dos horas más más tarde o a máximo de la noche los voy a poner para para allá o sea para que estén ya de nuevo puestos he limpiado el sofá aquí también miren cómo duerme y bueno aquí tengo un poquito que está mojadito porque pues me puse a lo que es limpiar el balcón antes de tender esto pues me he puesto a limpiar que sale siempre polvitos y esas protectores del sofá también se van a secar en nada seca rápido el día amigos está miren así soleadito soleadito así ahorita no hay mucho tráfico porque es hora como de trabajo pero por aquí está todo limpio también tengo todo 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 he recogido cosas que estaban ahí que no sé por qué sacan tantas cosas todo está así miren ordenadito aquí mis lentes porque si me lo pongo va a brillar me quería maquillar pero cuando hago limpieza a mí por lo general no me gusta maquillarme recojo el pelo y ya lo que me falta es como le dije solamente pasar el trapeador y ya miren así queda bonito es un poquito más la mesa ahí ahí que se vea luego amigos por aquí les voy a enseñar estoy orgullosa de haber limpiado por aquí tengo lavando los platos he lavado todo este lavadero también para que quede limpiecito le pongo de cloro para que se vaya toda esa grasa esa mancha de cuando uno hace te queda feo ya limpie por aquí estos son algunos chocolates que nos han quedado miren del bayram como otro no recibo visita pues tenemos que están bien buenos aquí también hay otros aquí está mi reloj que quiere es 11 45 todavía es temprano por aquí está caliente que la lavaplatos pues está lavando y miren les saco bastante provecho a mi sillita amigos tengo mi sillita mi cable también limpie la cocina he limpiado eso acá no sale eso lo tengo que remojar creo pero he limpiado o sea todo está brillosito por acá yo por aquí también he sacado algunas cositas la tetera casi siempre queda ahí casi siempre cuando cocino ya lo saco a un costadito entonces está limpio pero en la refri colegio no hay muchas cosas tengo un spray coca-cola tengo un poquito de arroz turco aquí hice un postre ayer amigos miren ya el truco se lo está comiendo la receta lo tengo del canal esto que son unas alitas que eso para el almuerzo lo voy a sacar alitas con arroz quizás le voy a dar a lara esa plaza de gaseosa que se actual se lo sirvió y no se lo tomó pero se lo guarda a ver si se lo quiere tomar por aquí tengo un mondomito y la italiana que hice ayer también voy a poner una fotito para que sepan de qué les hablo y miren de verduras todo lo que tengo tomates que yo no sé si yo he comprado tomates esto ha comprado o misura le ha regalado no sé me acuerdo que yo he comprado tomates ok esto a esto es lo que mi señor nos ha mandado tomates y pepinos no sé para qué o por qué a cual bore que nos mandó y este limón se lo está manobrando tengo unos limoncitos una zanahoria un kiwi o sea no tengo nada prácticamente voy a ir a comprar por eso un poquito de verduras y huevos y todo lo más tengo pero o sea tengo que ir a la tienda voy a comprar leche para lara acomodé también por aquí que siempre tenemos todo esto amontonado y bueno así se ve la sala amigos por aquí he tendido el protector también que es el pub mire eso se sucia rápido ya lo lavé para que se seque rápido los cobertores de las almohaditas el cuarto de toda la tarde está acomodado estas horas están acomodadas porque yo lo hago aquí tiene su ropita para cuando venga ella lo tiene que guardar el sitio pero está acomodadito el baño el cuarto de la hora también está acomodando lo abro porque hay una alfombra y el negro siempre se mete a rascar por aquí el cuarto puse esta este con se llama esta esta sábana que esta sábana me la regaló mi suegra hace años 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 y lo encontré y lo he puesto porque se ve veraniego no y ahora en verano como uno suda o lo que sea sacas lavas vuelves a poner y por aquí que yo siempre le doblo su pijamita al turco aquí porque viene y se lo pone ya está se lo pone aquí tenemos cositas ya saben siempre sus piedritas y no sé qué por aquí tengo mi espejo y pues eso nada y yo estoy por acá estoy usando este vestido porque está haciendo calor como les digo y esto me lo voy a poner con una bueno me lo estoy poniendo con unas alpargatas y saqué lo que son mis gotitas para los ojos que me estaba ardiendo bastante la vista entonces me he puesto esto y esto es un este es un labial una forma de corazoncito que tiene brillo y labial en un costadito unos pelos y así y aquí tengo mi plantita ahí miren y esa es de la maceta que compré en ikea la maceta para ponerle a esa plantita ya negro ya miren de chismoso estas medias las voy a poner para lavar y aquí he usado ya una bolsa amigos para meter los heredores y de verdad que se ve bien ordenado y bonito pero chismoso así es como está la casa me siento orgullosa de mi casita yo siento que cuando empieza a hacer calor o también invierno cuando la casa está ordenadita y no hay cosas amontonadas de más así a la vista como que yo siento no sé un airecito una frescura no les puede explicar esa sensación que siento ahora casa me provoca no sé una ensaladita para el almuerzo ensaladita con que no lo sé que estaba viendo si hacer que les había dicho que iba a hacer de comida que ser bueno que ser lo voy a hacer pero también estaba entre bulgur pero bulgur con que o sea hay que acompañar con algo también el que sirvo a hacer con borec que les digo que ese borec podría ser borec pero no me quiero dar la molestia se ensucia bastante que el lavar bastante bien la espinaca que viene con bastante piedra tierra y si no lo lavas cuando estás comiendo crack crack se siente entonces no quiero otro día un día que tenga más paciencia me duele el cuello lo voy a hacer y como ya estoy cansada de que he limpiado así un poquito a fondo la casa pues no voy a hacer voy a descansar ahora que llegue la hora como hay comida le voy a dar de comer y ya toda la me da chance que llega a las 3 pues hasta las 3 tengo que tener lista la comida voy a hacer ensalada provoca ensaladita así que voy a comprar una lechuga lechuga zanahorias y tomates ah pues como voy a hacer ensalada si voy a hacer que siri que siri ensalada no bueno voy a comprar lo que me falta y van a ver me van a acompañar amigos ya ya salí de la casa me he demorado son 12 y 5 y están diciendo no voy a ir exacto porque a veces estoy esperando como mucho y al final se me ha ido la hora y pues son 5 minutos hasta allá voy a llegar 12 y 10 pero a veces pasa de que a la profesora se le ocurre salir media hora antes 20 minutos antes nunca es un horario fijo y pues pueda que hoy día se le ocurra salir temprano y yo no voy a estar 12 y 15 seguramente sale y como ya está el calor bonito yo creo que ya la última hora del colegio lo toman para ir al parque ahí dentro tienen un parquecito entonces aprovechan en llevar a los niños a los a los parques que tienen como ya para pues cerrar el día escolar ahora voy a caminar rápido la verdad que hoy día he hecho un montón de cosas todos los días yo limpio pero todos los días se me amontona la casa pues hay días en las que ya me quiero sentar a llorar y digo como que ¿qué es esto? es como que es un trabajo de nunca acabar y mi esposo piensa que yo no sé me la paso durmiendo claro cuando llega estoy acostada o estoy sentada pero ese es mi único momento pero a esa hora que llega ya son 10 de la noche 9 de la noche y a esa hora ya mis hijos ya están como cansaditas están sentaditas pero no es que todos los días yo me la pase echada a menos que un día ahora lo que estoy haciendo es que me tomo un día solo para solo para limpiar y después descanso o sea ese día cocido y no grabo no estoy preocupada de que pueda grabar ni nada entonces o si no me lo tomo para editar y estoy como tranquila pero los días en los que grabo y en los que tengo que ir a hacer cosas y todo como que me estreso un poquito más pero bueno ya estoy aprendiendo a manejar toda esa cuestión bueno voy a caminar rápido porque lo que camina rápido y les voy hablando me agito me quedo sin aire voy a caminar rápido amigos y pues recojo la hora y luego vámonos a las tiendas bueno a dos tiendas creo que vamos a hacer una de verduras y una de pues una tiendita donde venden de todo un poco a comprar un poco de cosas ya que si pido por internet no tienen a veces todas las verduras que yo estoy necesitando ah esta madre y ahora ay ya están ya los aires condicionados mami aquí tienen cebolla 13, 14 está bien de precio tengo que comprar sí pero hay que pagar primero espérate vamos a comprar algunas cosas que faltan en la casa me provocó pero con este calor no está voy a comprar boret y aquí lo venden ese boret ¿no es frío? está caliente está frío pero rico ay yogur tampoco creo que tenemos ¿cómo haría? lo hago en dos partes o solamente compro lo que voy a hacer hoy día no quiero cargar muchas cosas espérate espérate amigos ya estamos en casa y al final he comprado más cositas primero voy a tomar un vaso de agua porque el calor a estas horas todavía se ha puesto mucho más fuerte va a ser terrible a mí me está abriendo como un poquito la garganta porque ayer en la noche ayer en la noche sentí calor y hemos quitado el redondo todo entonces prendí un poquito lo que es el ventilador y me tomé un vaso de agua bien fría helada y me está como un poquito ardiendo la garganta estos cambios de clima a todo el mundo le afecta a la hora le pasé comprando heladito le estoy comprando helado porque se vaya agarrando ya la temperatura he querido comprar más cositas pero he comprado los más importantes ahora les voy a enseñar tenía que comprar cebolla que es lo que no tengo y si he comprado he llegado con la justa pero he comprado miren he encontrado estos champiñones tremendos que a Tuana le gustan mucho yo cada vez que encuentro unos champiñones bonitos así que sean grandes porque siempre hay de estos que son bien pequeñitos y de estos son más fáciles de limpiar los puedo meter al horno con queso le puedo hacer con condimento lo meto en la freidora y Tuana se lo come feliz de la vida toda esta bandeja para Tuana con poquito de mantequilla es como su proteína es como si fuera su carne para ella entonces bueno esto pasé a la verdurería porque la primera tienda que entré había solamente cebolla y estaba bien de precio entonces compré un poquito nada más para no cargar mucho peso he comprado una lechuga bien grande como que provoca ensaladas he comprado de estas cosas que aquí en Turquía se usan mucho yo sé que el culantro en Turquía no se usa en la cocina turca he comprado eneldo y he comprado menta tampoco creo que es la temporada ahorita no sé si será la temporada no he visto todavía he comprado mucho lo que es el perejil como hoy día voy a hacer el pues se necesita y también lo que ahorita es temporada amigos son de las alberjas o guisantes pues como más porque a veces digo alberjas que toda mi vida lo he escuchado así pero luego me dan otro nombre es arvejas alberjas pero en Perú toda mi vida lo he escuchado alberjas pero seguramente que alberjas también no está mal dicho cada quien llama en cada país la misma cosa diferente depende de nombre compro un poco esto ya aquí hacen un así como hacen con zanahoria con pasta de tomate hacen como un estofado un guiso y al turco le encanta porque están dulces están frescas no son de las congeladas caen muy bien y en la primera tienda que se llama Shop entré por comprar la leche para Lara entonces he comprado esta pasta pasta no puede faltar se puede hacer con yogur se puede hacer con tomate con pesto un montón de preparaciones he comprado leche a Lara le compro mucho de estas cajitas de leche porque el diario lleva leche entonces le compré Lara voy a poner este helado en la refri ah no tú no pongas no está sucia cuidado mira no tiene protector en el mueble fíjate la mesa mejor la mesa si no es clara y lo vas a ensuciar todo y ella acaba de limpiar y ella con su helado te compró un helado de ay negro me ha arañado y esa ni la pierna el otro me ha arañado cuidado yo no soy tuana yo no soy he comprado doritos de esos que estaban en promoción hasta que piquen a mi yo la verdad que no soy de comprar golosinas lo que compra golosinas es el turco yo no compro golosinas como no como pues no compro miren lo que me da cuenta es que el yogur normalmente los frascos son de un litro y medio de uno ochocientos y lo han reducido al de un litro y cuesta lo mismo y ese bien rico tiene miren es como una nata por encima siempre tiene que haber porque tuana come mucho yogur lara no consume yogur yo a veces pero solo en algunas comidas puede ser pero muy raro porque yo no hago comida turca entonces tuana si le gusta mezclar con su arrocito con su cosita o se hace salsita y come así que yogur teníamos que tener ay no se como que me quiere dar grife están como también de rato se estornudando yo creo que voy a enfermar he comprado tomate rallado siempre tengo de esto porque a tuana le gusta la sopa de fideos y le pongo tomatito cuando hago un estofado para muchas recetas es como muy práctico tener tomatito rallado y yo siempre tengo de esto uno y me dura bastante compré el borek no se que tal será en esa tienda o en esta marca miren ya viene así listo está congelado esto yo creo que si lo vamos a comer hoy día como que me ha provocado también tenía antojo como que yo misma hacer borek pero hoy día estoy cansada y la verdad que quería que le lleve al parque a pesar de que ha ido al parque y al colegio la persona nos dijo les hemos llevado al parque quería que yo le lleve al parque de las palomas para que corra ahí pero no y le voy a mandar mañana con manga corta ya está haciendo calor entonces ya con manguita corta con short no pero con pantaloncito bueno esto está congelado eso es en el momento más o menos calculando que falte como una media hora así antes de que llegue tu aná esa puedo poner al horno y ahora que prende el horno amigos va a ser mi casa también se va a poner como un horno quema pero no quiero prender todavía lo que es el aire acondicionado porque este aire acondicionado es también es muy extremo enfría demasiado entonces ahorita no es no vamos a aguantar estar sentados ahorita yo creo que ahorita que me enfrío un poquito el cuerpo me voy a meter a bañar o debería estar a piar ay de verdad compré airán miren airán compré este airán de un litro y medio dura bastante necesitaba un un spray para la cocina ya saben que con eso se usa muchísimo para limpiar la mesa para limpiar la cocina con la grasa y todo o cuando tienes alguna cosa con grasa también platos y así no se usa ya tengo uno que tiene bien poquito entonces ya me lo tocaba reemplazar comprado uno y he comprado cebollas lo que ama tu aná cebollitas porque faltaban cebollas y pues no sé como voy a hacer este que ser porque este que ser lleva cebollas y tu aná odio entonces lo voy a poner en polvo a pesar de que el polvo no le da ese sabor como debe de ser pero bueno voy a tratar y al truco también le va a encantar el queser con su borek le va a encantar así que también le voy a dejar para ir a comer para la noche bueno entonces voy a poner estos acá no compré papas porque ya era demasiado y hago las gustas por este paquete baja negro baja ya estás en la mesa bueno voy a borrar todas estas cositas y pues nos ponemos a hacer el no sé qué hacer primero primero voy a trapear voy a guardar esto me voy a sentar un ratito voy a trapear la casa para que lo que voy cocinando creo que Lara está colita cansada ojalá y se quede dormida si ha comido helado puede ser un rato le va a durar pero está cansada ella llega cansada del colegio y con este calorcito como que pues no sé como que le da sueñito que se duerma lo más que pueda que descanse un rato es lo que me va a dar el chance de cocinar y todo y ya volvemos entonces bueno estas son las compras que he hecho todavía me faltan algunas otras pero me he dado cuenta que la verdulería no tiene tantas cosas debe ser porque pues el calor hace de que las verduras se malouren rápido y no se tratan de traer lo necesario nada más y pues si no ellos también pierden bueno entonces vamos a guardar y pues llegó la hora amigos de preparar la ensalada que se llama queser me estoy ayudando aquí de un de un video de una receta porque las cantidades que hay que ponerle pues varía según la cantidad de trigo molido que vayas a hacer así que prefiero mirar y hacer cantidades exactas eso es lo que me gusta de las recetas turcas que son cantidades exactas entonces somos cuatro personas un vaso de trigo es perfecto esta receta del queser ya lo tienen en el canal así que pueden buscar en la lista de reproducción de cocina turca fácil y ahí pueden ver algunas recetas que a mí me gustan y se los he compartido esta ensalada es fresca llena y se come mucho cuando viene la visita cuando alguien te va a visitar o si tienes alguna reunión o lo que sea preparas borek preparas cheser puedes preparar unas galletitas un postrecito y como que ya tienes un plato así grande para poder invitar a la gente y pues con té en ese caso pues yo se lo voy a preparar porque tuana ya saben que no come carnes entonces tengo que estar pensando qué es lo que le puedo dar así como ya diferente porque siempre es como que lo mismo lo mismo lo mismo y uno se termina cansando por eso voy a hacer otra cosa que no le gusta tuana la cebolla y esta receta lleva cebolla blanca así en cuadraditos sofrita y lleva también cebolla cebolla larga o cebolla china fresca pero como ella es problemática con la cebolla lo que hago aquí es sofreír la pasta de tomate con un poquito de cebolla en polvo entonces eso yo lo voy a hacer para que pues agarre sabor porque sin cebolla la comida es como que no sé la siento desabrida se usa también para hacer esta receta mucho aceite de oliva extra extra virgen para que no sé como que le da ese saborcito limón también es fresco esta se la hace como fría así que luego de ya terminar de hacerla le vamos a poner la refri y pues eso se puede comer en cualquier momento pero fría fría sobre todo en Perú tenemos mucho consumo también de lo que es trigo en la parte de la sierra a mí me encanta todo tipo de postres de comida de trigo por eso cuando yo voy a Turquía a mí el bulgur me encanta puedo hacer muchas recetas incluso si no tenemos arroz para hacer un arroz blanco pues podemos reemplazar el trigo que es mucho mucho más económico y ya tienes un acompañante para tus comidas me gustaría que eso en Perú también se haga yo sé que en algunas regiones de Perú lo usan pero así como hay aquí para todo el mundo o sea que todo el Perú coma trigo sería bueno una opción más económica y bueno aquí como les dije me estoy ayudando de una receta para ver cantidades amigos y me ha salido exactito para cuatro personas entonces eso es lo que voy a hacer voy a preparar picar mis verduritas mis hierbitas Lara estaba viendo sus dibujitos así que no hay audio porque si no me van a bloquear el video por derecho de autor miren aquí está el trigo que ha estado ha estado reposando con agua caliente para que se pueda hidratar este trigo no se cocina se pone con agua calientita como es molido pues rápido se cocina entonces ya todo todo es frío aquí más o menos ahí se pueden dar una idea que de lo fácil que es eso también he visto que lo preparan con con quinoa también es como si fuera una ensalada de quinoa también se puede parecer la quinoa aquí en turquía es oro puro algunas tiendas lo venden pero a mí me gusta la verdad con trigo así que vamos a usar también lo que es jugo de granada aquí para las ensaladas se usa demasiado la granada que viene así como si fuera una miel y es como entre dulce y acidita queda muy bien en las ensaladas y en estos platos que son de ensaladas frías también va muy bien vamos a picar finamente perejil y un poquito de eneldo eso le da un sabor ya como les he comentado antes aquí en turquía en la cocina turca normalmente no se usa el culantro no lo usa vamos a ponerle también un poquito de lechuga picadita esta es una lechuga romana dos o tres hojitas está bien se usa poco se le puede agregar tomate se le puede agregar pepinos que más pepinos frescos también puede ser pepinos encurtidos se le pone tomatitos cherry picaditos ahí pero por una cuestión de gustos a mí no me gusta el pepino no le he puesto y tomate tampoco le he puesto y eso va a depender pero si ustedes quieren le pueden poner a mí no me gusta no le puse también lo que vamos a agregar es un poco de jugo de limón para que quede más acidito porque al final pues es una ensalada aquí mezclamos todo y ya tendríamos listo nuestro ensalada de de trigo se le pone un poquito de pasta de tomate y un poquito de pasta de pimentón o de morrón para que tenga saborcito también le he puesto aceite de oliva virgen extra virgen y un poquito de sal para que agarre saborcito y bueno así me quedaría la ensalada lista para poder llevarla a la refrigeradora y esté fresquita para cuando ya mis hijas quieran comer no termina esto aquí ya faltaba como media horita menos de media hora para poder poner el borec hay que calentar el horno precalentamos a 180 y vamos a poner este borec que ya lo he comprado listo la verdad que no me ha gustado no queda crocante así como que que suene en la boca del vero crocante que está está muy es como muy suave no sé no me ha gustado esta marca no la recomiendo es de la tienda shock no la volvería a comprar el queso tampoco no estaba bueno así que voy a seguir comprando en la tienda en la que siempre compramos y nunca tenemos quejas aparte hay otros que hacen con espinaca y queso o solo queso hay otros que lo hacen relleno de puré de papas o sea queda muy bueno esta marca primera y última vez que lo uso pues para emergencia está muy bien voy bien amigos con la preparación como han podido ver ya está el queso miren lo estoy haciendo exactito no quiero que quede a esta comida amigos en el audio como han podido escuchar se le puede agregar pepinos tomates yo no lo agrego porque es algo que no nos gusta en la casa así que solamente le pongo lechuga y sus como se muestran y sus hierbitas frescas nada más que es perejil perejil picadito y ya estaría lo que le da el sabor es el aceite de oliva y el jugo de granada por eso yo le puse poquito nada más de limón igual al servir se van a echar limoncito y si quieren ponerle más sal menos sal ya es como que al gusto yo lo preparo a mi paladar pero ellos siempre terminan por echar los turcos les encanta poner el salero en la mesa para ir agregando bueno yo la veo los platos en la mañana así que ahorita está para guardar voy a guardar todos los platos y ya son 2 y 50 hasta que llegue tu ano ya el morec va a salir y pues nada que más me falta yo yo atrapié y hice todo lo que les había comentado que me faltaba hacer ya lo hice y pues nada ya voy voy bien estoy cansadita ya son las 3 y ya estoy cansadita y pues nada voy a hacer eso y no sé ahorita vamos a ver que más sale igual ya tengo la comida lista como que espera nada más ya que llegue tu anotar de comer o que la otra es la mesa mientras voy a guardar los platos voy a cerrar porque Lara está con todos sus dibujitos ahí en la sala y pues nos deja grabar ya estaba por bueno falta poquito para que ya esté el morec ya llegó tu ano le di su helado para que se vaya distrayendo y me ha llegado paquete de Sara me pedí unas cosas que quería yo las vi cuando fuimos a Ikea fuimos a Sara pasamos a Sara no pude ver mucho porque pues Lara se aburre y era tarde estábamos bien cansados y como les dije no podía tener muchos paquetes en la mano solo le compré a tu Ana no le he enseñado lo que compré a tu Ana pero le compré partes de arriba bolitos o t-shirts ahí está abierto siempre me la manda cerrada pero bueno así llega es un vestido es un vestido que lo tengo acá lo tengo que ir a devolver me gustó tanto que dije esa lo voy a usar para el Bairam entró a la locura del Bairam a última hora pero llegando el día del Bairam no me quedaba les voy a poner una foto por aquí es bonita a mi me gusta es de gasita es como es bonito el detalle que me lo compré en talla M y el escote es como envolvente de esos vestidos que son cruzaditos aquí no sé si está cruzado pero es así miren es cuello así en B y tiene así como un poquito así de como lencero pero es así ¿no? entonces es el corte así y el otro ni un pecho me cerraba entonces me pedí la talla más grande y solamente lo tenía por internet era la talla extra large a veces sacan vestidos demasiado pequeñitos tiene a veces colecciones que sacan que son tallas completas y otras que son no tan completas entonces me pedí este vestidito ahora me lo va a probar el otro no voy al centro comercial hace tiempo al Hilton a me va a que de verdad que ya como un mes hace tiempo como un mes ¿no? y pues para pedir hay que pedir como una cantidad mínima para que pues el envío te salga gratis y me pedí esto este también quería un básico así negro de estas así para que te lo pongas con todo quería uno bueno porque yo me compré el año pasado dos o uno y se han hecho bolas se han hecho así como pelucitas y quería uno así que sea de mejor calidad y pues me pedí este mire en L ojalá que no me quede muy muy grande o sea muy grande me refiero a de que pues yo soy bajita yo no soy alta entonces el pecho no se vaya a ser muy abajo o por parte de aquí de las mangas se hagan se hagan como bolsas me lo he pedido en talla L vamos a ver así negrito básico y esto me gustó este color porque tiene mucho negro negro me pedí este también que es justo para ahorita para entretiempo también es un básico en talla L también son esas tres cositas que he pedido ahora la caja se lo voy a dar a negro a negro le encantan las cajas se lo voy a dar yo me quiero meter a bañar ahorita me voy a probar esta ropa y me voy a meter a bañar porque pues ya va a estar la comida la verdad que yo almorcé Lara también almorzó pero no sé si va a querer borek ensalada yo todavía no quiero eso ya va a ser como para nuestra cena la cosa que he sacado bastantes cosas de la refri así como comiditas que van quedando todo lo que va quedando lo voy guardando en unos envases de plástico chiquitos y pues voy sacando de uno y pues yo me como todo eso tú han llegado está con hambre sí pero también está con set así que le di su heladito se está tomando su su helado y le digo que ya falta bien poquito para que esté el borek le falta un poquito nada más para que dore bien 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 porque al turco le gusta que el borek esté bien dorado o sea dorado hasta quemadito le gusta un poquito pero este lo voy a dorar bien 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 porque mientras más dorado más crocante queda por eso es primera vez que compro de esta tienda no sé qué tan buena va a ser le veo ahí media pálida del otro me gusta que es más los rollitos son más gruesos es bien crocante bueno ya siempre he probado de esa tienda pero como ya estaba en esa tienda pues me metí y compré vamos a ver qué tal es ojalá salga buena porque al contrario nunca más vuelvo a comprar en esa tienda el borek bueno entonces pero el es yo no me lo puedo aguantar miren está así con ropa que no debería de ser pero la tienda me queda larga eso tiene solución se le puede hacer miren por lo menos aquí sí ya el pecho me cierra eso me lo puedo poner por debajo con una blusita o otra ropa que no se note y así quiero mostrar un poquito más de pecho aquí voy a tener como les dije que pues agarrar esto pero ya o sea sí me queda ahora sí o sea un extra large es la talla porque como les dije es talla cortita yo sé que así no se ve tan bien pero ya peinada maquillada con los zapatos adecuados esto lo voy a sacar bastante partido incluso lo puedo usar este ¿cómo se llama? con zapatillas y todo así no tiene que ser de noche a noche así que bueno esto ¿qué tal les parece? a mí me gustó ay la hora con sus quejas así todo el día me tienen con que me pegó que me miró que me sacó la lengua todos se quejan amigos bueno aquí todavía está como falta acomodar amigos si lo quiero más arriba tiene aquí como miren aquí como plisita entonces me lo puedo juntar más aquí más aquí como que hace como una cinturita ahorita todavía estoy así todo chimo de trujo pero ya se los voy a enseñar bueno la idea es que ya ahora sí me queda este esta blusa me queda justo como yo quería amigos manguita y todo porque yo sufro con mangas me quedaría para por acá pero ya miren con este color y todo ¿qué les parece? el cuello también me gusta que es anchito yo creo que también se le puede bajar así bien algunos bueno cuando la modelo posa para lucir esta blusa se lo pone un poquito más abajo y así tú ves qué tanto le subes qué tanto le bajas pero ya con pelo así bien recogido o suelto yo creo que está justo para ahorita porque ya ahorita estamos como por el día calor y por la nochecita así como entre 6 5 de la tarde ya como que corro un poquito de viento y ya con esto solucionado esto con todo combina así que me gusta vamos a probarnos ahora el último que creo creo que me va a quedar un poquito ancho vamos a ver me queda perfecto pintadito es en talla L y de aquí un poquito aquí un poquito pero es es nada o sea porque ha habido otras veces en las que me queda bien grande entonces sería como si fuera más pegado pero es un anado o sea no me molesta pero me queda pintadito es un básico miren qué bonito que se ve también tengo de tiritas pero siento que con esto se me ve como mejor también no sé este y me hubiera gustado comprarme otro en otro color en blanco yo creo que debería de comprarme este este en blanco ojalá que cuando vuelva a la tienda encuentre en blanco blanco y negro pues ya saben que con eso tiene solucionado todo voy a tratar de buscar un blanco pues para que sean básicos así de los buenos pero me gusta me gusta así que bueno ahora sí estoy feliz lo que me faltaría es a devolver el otro vestido yo tengo un mes igual un mes tan de chance muchas veces estas tallas no hay en tienda en tienda vuela pero por internet cuando las encuentras pues ya ahí si las pido pues al menos son de las cosas que he comprado supuestamente para el bayram pero ha llegado después miren del bayram y que más nada eso ahora sí me voy a meter a bañar ya viendo esto voy a guardar doblar la ropita y vamos a bañar me voy a maquillar un poco amigos me he puesto una ropa cómoda porque ya de verdad que con ese vestido ya es como que no y aparte de que cuando uno se baña supuestamente bueno no supuestamente uno cuando se baña bueno yo me baño solamente el cuerpo ya no la cabeza porque la cabeza la tengo limpia y como tengo extra seco el cabello pues no me voy a estar lavando en verano verano sí todos los días nadie si no me importa si se resecó la ACI me baño o sea no se puede pero ahorita que estamos como en esta temporada que ahorita ya por la tarde empieza como a ponerse más fresquito ya bueno me doy una ojodadita de cuerpo embayadita de sudorante cremita y todo ay ahorita me me está riendo el ojo o sea la vista me está riendo la vista me voy a poner de estas gotas que tengo ay no veo como mis gotas acá se me reseca mucho los ojos no sé si adentro ya está ahí me puse mis gotitas ahora lo que me voy a hacer no sé si todavía vale tengo aquí una BB cream no me la compré ay creo que no ha sonado se hace como es que como es protector y como que es más protector hay más como una tinta que con que con una base maquillaje si te cubre entonces no sé si sirve todavía quiero ver voy a ver tengo aquí mi esponjita que lo he humedecido humedecido ahí las palabras se me va Lara tú no quiso comer al final amigo dice que se comió algo se tomó su helado y ya no quiso Lara como almorzado quería comer entonces ahí la comida está y probé un pedacito de lo que es el borek y si está rico está bueno tengo poquito tiempo ahorita para hacer mis cosas parece que está bien ahí no tengo papel tenía un pedacito de papel dije con ese pero miren este color es oscuro si está bien me lo voy a poner voy a mirarme aquí con mi espejito esta es una como les había dicho una tinta es como si quieres maquillarte pero no maquillada así como le llamamos esto si pues es una BB cream bien ligerita es como una crema con color así no te va a colir mucho pero ya se ve la cara más uniforme y yo es lo que estoy buscando no quiero como que verme ahorita como un fantasma o sea bien cubierta porque no voy a salir no la verdad que cuando hace mucho calor ya uno ya no sabe dónde ir porque o sea o sea tienes que estar en tu casa en tu refugio o ir a un lugar que sea cerrado y que tenga aire acondicionado porque de verdad que es caliente como que no provoca salir mucho salimos cuando ya el sol se está yendo esa es la rutina del verano y en el invierno igual hay que ir a lugares cerrados porque llueve o mucho frío entonces lugares cerrados o sea nada es bueno aquí en este país ni frío ni calor en la primavera es lo que uno más goza pero dura bien poquito esa transición o sea aquí los climas son demasiado extremos yo vi que en Perú se estaban quejando del verano que habían tenido que muy caliente que no sé que yo decía ay se supieron aquí en Turquía hace más de 13 años vivo lo mismo no me acostumbro es lo único es lo único que no me he llegado a acostumbrar en estos en todos estos años el clima pero ahora como tengo ya el área condicionada aquí en mi cuarto como tengo aire acondicionado en mi cuarto ahora no me importa mucho porque pues sufría para dormir ahora ya no voy a sufrir y también ya hice el cambio de de ropa antes de que llegue el calor calorita ya está para ponerse nada más ya ya no voy a estar luchando lo único cuando vayamos a la playa o algo ya también la ropa de playa ya la he dejado ahí como a la vista para no estar buscando miren aquí me he manchado estas bases traen grasa cuando una las eh ay creo que tengo unas toallitas húmedas cuando uno las lo quiere ay donde está tengo un desmaquillado por ahí por ahí pero no se donde ay cuando uno necesita no aparece si se ve bien el esto que me he hecho y que vaya absorbiendo esto lo voy a limpiar voy a buscar un pañito ya me limpie supuestamente y la mancha ha crecido no bueno esta esta de acá no sé una vez más lo voy a probar en estos días mañana así y si no me convence ya se va para la basura porque eh yo creo que que ya se le está yendo lo que es su tiempo de vida algo más que bien bueno aquí tengo mi maquillaje después de que ya me pongo normalmente una base yo creo que podrías dejar así pero ya es como que la cara muy blanco tengo aquí mi necesidad de cositas de diario me voy a maquillar porque de verdad que no sé me siento como ya como cansadito un poquito de que deja un poquito la cara miren luminosa voy a poner un poquito de polvo para que no se salga hoy no tengo que cocinar ni nada ahorita como digo me voy a maquillar y yo creo que voy a hacer un en vivo porque hace tiempo que no hago un en vivo no sé cuánto será no sé bastante tiempo lo que pasa es que los envíos también a veces en la noche ya trato como de estar con el turco porque llega del trabajo y prácticamente todo el día no nos vemos y cuando él llega se imaginan que yo antes me iba a hacer los envivos y los dejaba solitos y me decían y en la noche nos vemos prácticamente tarde y los envivos yo los hacía y terminaba a las 12 una de la mañana y pues cuando es temporada de colegio yo no puedo quedar hasta esas horas haciendo envivos porque Lara va al colegio entonces como va al colegio yo trato de levantarme temprano o sea 7 y cuarto 7 de la mañana yo ya estoy como despierta porque si no se va la hora y y no quiero llegar como corriendo yo tengo que pasar a la panadería a comprar tengo que peinarme yo también o sea en ese tiempito en ese transcurso en que ellos se levantan y y todo y ahí nomás ya son 8 y 20 y salimos son 10 minutos en lo que pasa a la panadería y íbamos al colegio y ahí nomás ya se fue la hora entonces yo yo trato como de de apurarlas para que salgan de la casa y una vez que se salen pues ya está más oscura está más clara nunca me quedan iguales las cejas ya está así van a quedar porque si no tengo por aquí un poquito de iluminador me acabo de comprar este que es de la marca Flor Mar no se puede ver no se ve ahí está Flor Mar una marca turca buena y a mí me gusta iluminarme esta parte del lagrimal siento como que me abre un poquito más la mirada y tenía mira tengo uno y se ha roto es de Revolution y se ha rompido entonces no lo puedo como cargar mucho entonces esto lo uso para también para la casa pero este me lo pongo para para aquí me siento como que le da un brillito bien bonito esto lo puedes poner bajo las cejas aquí muchos lados yo lo que voy a poner es un poquito de me estamos utilizando bastante la garganta un poquito de contorno me gusta ponerme contorno porque yo soy cachetona entonces con contorno como que aquí te le ayuda a los cachetes y esto por aquí por aquí con lo que queda la brochita para la papada por aquí esto lo debería ser temprano pero soy una mamá que tiene muchas cosas que hacer amigos y las cosas que uno hace todas sudorosas ya después de verte bañado así bueno ahí si las ganas de estar maquilladita pero todo sudorosa y maquillada voy a poner este rubor que es así un color como duraznito un poquito más un poquito para acomodar esa esa sensación de sana de que me he sonrojado solita y ahora al final no durmió nada amigos está más despierto ay no me quiero poner nada de de delineador ni nada pero creo que me voy a rizar si las pestañas el otro día me rizé mis pestañas amigos con este rizador normal y todas las pestañas se me quedaron ahí casi no tengo pestañas de las que o sea no tengo nada normalmente y sentí como que se me habían quedado pegadas ahí y tengo el otro también no sé me dijeron no no quedas con eso ahora me hago con esto y me quedé sin pestañas creo que los dos igual te dañan las pestañas bueno ya me hice con este voy a poner un poquito de máscara un poquito nada más para que no se vea tan fea la cosa va a estar ahí presentable tengo ganas tengo ganas de tomarme un cafecito pero como voy a hacer un en vivo ahí con el con el café me lo voy a hacer el en vivo porque de lo contrario me voy a quedar dormida a ver vamos a ver que tantas se conectan porque esta es una hora en la que la mayoría está yendo recién sus cosas y aquí ya ya terminó prácticamente el día ahora que labial me pongo amigos que labial me pongo tengo varios labiales por aquí ah pero tengo uno que me he comprado y lo quiero probar el otro día que fuimos amigos tengo este y otro creo que se parece a mi ropa al color de esta blusa creo que se parece al color de esta blusa no un poquito son de estos de Maybelline me compro uno de los que son como brillositos pero no secan entonces como que se ve un poquito como que cuando come se queda pegajoso y estos si demoran en salir estaba entre comprar otro color o este huele bien rico miren que bonito de estos se necesitan para el verano en invierno pero más como verano porque no con el agua y esto se salen las cosas ay está bien bonito y yo tenía uno que se me había caído de mi de mi abrigo se me había caído en invierno ese color me gustaba bastante siempre lo iba para todos los miren no sé qué les parece está bien bonito se parece al color de mi de mi blusa yo que ni me puedo reír el pelo me hice un moño porque para meterme a aguchar y no mojarme el pelo me hice eso pero ahorita no sé qué hacerme yo me lo voy a poner así de costadito porque no me quiero amarrar ahorita el pelo tengo limpio el pelo pero me lo voy a dejar así yo tenía unos arequitos puestos antes de meterme a bañar pero como son de fantasía me los saqué para que no se me vayan a poner negros me lo voy a volver a poner acá está el otro un pequeñito de diario miren así mi escurecia y el pelo para el bairán me lo pinté en el número 4.1 por ahí pero se va a aclarar porque va recién mi segunda lavada y poquito a poquito se va a ir saliendo así que ah me voy a poner un poquito de iluminador pues un poquito de iluminador por acá por acá por acá para brillar aquí también un poquito como un lucubrio natural ya estoy así estuviera todos los días desde que comienza mi blog yo creo yo me acuerdo que antes cuando yo empezaba a hacer mis blogs siempre parecía maquillada y no sé cómo aguantaba con esa cara pero bueno los tiempos cambian amigos y pues los gustos la rutina todo cambia así que ya estoy lista para poder hacer mi envío me voy a preparar mi cafecito si se perdieron ese en vivo vayan a verlo pues siempre queda en la lista de reproducción de videos en vivo para que lo vayan a ver ahí nos vemos si es que pues me vieron si están viendo este blog porque este blog es alite después no olviden de dejarme ahí abajito su comentario diciéndome ya estuve ya estuve ya estoy amigos miren esta es mi posa posa tacita que me compré y esa tacita me encanta es de Guayquiqui y cuando vuelva a ir mejor realmente voy a comprarme un poquito más el tamaño es grande y pues se ve bonito me gustaría que que tengan igualito pero de té porque también tomamos té en esta taza les doy al truco su tecito y todo y miren no sé hay unos parecidos que sirven de tapa para las tazas pero yo lo compré principalmente para usarlo así así que vamos a estar en este en vivo a Lara le he servido un borek me dice mamá tengo ya un poquito de hambre come tu borek ya le di su borek tuana estaba metida ahí en su cuarto ella tiene un programa de reforzamiento que el truco le compró online y pues ahí le van como reforzando algunas algunas materias entonces mientras que ella está tranquila yo voy a poner este en vivo amigos ya terminé el video el en vivo ha durado como una hora me he distraído y todo pero me estoy sintiendo mal me ha estado dando como tos tengo tos seca me duele no sé si la cabeza me duele porque estoy sin lentes o es que lo que pasa es que cuando hago un en vivo miren como brilla estos lentes así debería quedarse ¿cómo se llama? me está doliendo la garganta me estaba dando dolor de cabeza pero creo que son por los lentes no sé entonces la garganta y la orejita me estaba dando así como sonando un poquito entonces lo que vamos a hacer amigos les estaba comentando por acá otra vez voy a estar como discorreado voy a estar repitiéndoles este en vivo este video no sé si les vaya a gustar porque de verdad que estoy hablando bastante a mí a mí realmente mis videos no sé si se acuerdan antes mis primeros vlogs duraban hasta una hora se me da por hablar si ustedes me acompañan todos los días hablaríamos muchísimo muchísimo pero yo sé que hay mucha gente que dice ay ya la voy a dar una anda entonces como que hay mucha gente que hace que yo haya quitado muchas cosas de mi rutina anterior yo no les enseño cuando limpio yo no les enseño cuando cocino y cosas así porque me dicen ay siempre lo mismo yo sé que es lo mismo pero es una rutina es algo que uno hace ¿qué quieren que les enseñe? ay voy a ir a comprar joyas voy a comprar oro voy a comprar esto vida de fantasía que no vivo que no paso hay que enseñar la realidad hay que ser sinceros realistas entonces les estaba comentando en este video en este en vivo de que estoy buscando un lugar con las tres Bs para hacer nuestra reunión en Perú si tienen idea de algún lugar que sea bueno vayan al video al en vivo que hice o si no también pueden en este comentario dejar de qué lugar podría ser no quiero que sea en Plaza Norte ya lo hemos hecho dos veces las reuniones allá quiero que sea un lugar podría ser centro cívico podría ser una opción y nos metemos a algún restaurante que esté ahí dentro opción rústica la mayoría dijo que es rústica pero podría ser otro lugar donde pues sea fácil acceso o sea de que llegar el llegar no sea tan complicado de que el restaurante no sea tan caro o sea ahorita realmente no sé qué es caro y qué es barato o sea más o menos qué es caro un precio medio o sea que no sea muy 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 caro y tampoco uno que sea demasiado o sea porque un lugar igual que sea bonito no es siempre barato ahí te sacan todos los los impuestos y toda la vaina pero vamos a ir como un tipo almuerzo así como para picar para comer algo y lo quedamos conversando puede ser también por plaza San Martín también podría ser para que sea en el centro son mis dos opciones ¿por qué no Larcomar? porque yo sé que hay mucha gente que no va a poder ir allá hay mucha gente que pues no tiene las posibilidades de poder estar en esos lugares entonces por esa razón no van a querer ir al encuentro entonces prefiero que sea un lugar medio en el que todos podamos ir que todos podamos ir y que todos tengamos la opción de por lo menos tomarnos una limonada ahí en los últimos casos entonces pues eso ya habiéndoles dicho eso déjenme abajo en los comentarios o vayan a saber el video de el en vivo que hice que pues en el casi bueno no casi en el video más o menos he hablado de varias cosas pero también hablé de ese tema que yo quiero saber ya de una vez dónde va a ser porque según eso es que me voy a poner los zapatos no voy a ir con tacos caminando por todos lados porque obviamente me voy a transportar en en no sé en bus en metropolitana para ir viendo más o menos qué ruta voy a tomar a veces qué tanto voy a caminar y todo cosas así pero preparada pues amigos ya saben entonces nada vámonos a la sala voy a servir ya la cena son las 6 de la tarde voy a preparar la cena voy a servir la cena tengo un boreicle voy a enseñar cómo quedó el boreicle la ensalada voy a servir eso y después de comer me voy a tomar una pastilla para que ya me corte esta este malestar de la de la garganta amigos ya llegó el turco el turco me mire me dice tu labial es el mismo color de tu polo vale surinche llene llene rochalda le digo que cuando me puse también me di cuenta dije el mismo color y no se sale dice cheque mio de que hora ya Lara está dormida tuana está en su cuarto y el truco acabo de llegar yo voy a hacer las 10 de la noche el que sirve amigos tuana probó me dijo mamá está bien rico yo le dije no vas a este como se llama no vas a comer este el que sirve le dije que no voy a pedir a decir en la mañana y me dice no no tengo hambre como vas a tener hambre le digo tú siempre tienes hambre después de colegio y pensaba que tenía cebolla se le pone cebolla verde y también se le pone pepinos tomate pero yo le digo a mi el tomate y el pepino no me gusta se vinagrea bien rápido por si quiero guardar para mañana y entonces la cebolla se la puse en polo por eso le hice como un poquito así medio sofrito para que el el ajo y la cebolla boten en el saborcito si se lo pongo directo no es igual el sabor entonces cuando probó se ha comido dos platos de ensalada y se comió el bórek este bórek no es tan así crocantito como el de la otra tienda y cuesta lo mismo pero bueno hay que comérselo entonces el truco me dice estoy lleno 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 pero lo que sí quiere es que se lo mande mañana para su trabajo el queser y el bórek me dice para mi trabajo ay toda la no tomó ni se tomó el airán pero si se comió lo que es ay aquí la voy a poner se comió lo que es este se tomó un poco de gaseosa que había por eso no ha comido yo nosotros vamos a tomar cafecito café cabrera y chayma ¿ah? ¿cuál tienes? mi chayma vamos a tomar mejor el tiene pero porque me está porque me está como doliendo un poquito la garganta entonces agua de acá no voy a poner agua entonces la tetera esta el té el té como que si el agua no está bien caliente no sale bien si lo pongo directamente aquí como que no está muy caliente voy a poner de aquí esto va a llegar al toque y les voy a enseñar el postre yo la receta lo saqué como dulce de pan como unas tostaditas miren abajo pones tus tostaditas con caramelo eso se absorbe y luego arriba se pone como una masa morrita y eso se sale bueno y sale bastante ¿cuana? ¿se está listo buzón? no dice nada le voy a dar para mí para el turco no más así que hierva rápido y de esta cantidad que he preparado sale bastante miren así esta receta se lo pienso hacer a mi papá cuando esté en Perú para cuando estemos porque estamos acostumbrados aquí como que cuando es la hora de la que cuando es la hora así como de después de la cena o por la tardecita comer postre y tomar cafecito entonces estas tostadas hay en Perú si no tienes tostadas también se puede hacer con pan duro pone abajo y caramelito o sea todos los ingredientes para hacer ese postre hay en Perú no sé si tu Ana va a querer la verdad no creo porque ahora está a medianoche ahora está dormida Ana lo voy a hacer debe estar llena lo voy a poner así y todavía queda miren queda bastante voy a listarle de una vez su mochila y al día se lo calienta bueno no es a la fría pero el otro se lo va a tener que calentar el boreco y le voy a poner yo voy a poner dos dos le voy a poner dos así esto en la red o no sé esto fuera puede quedar esto yo lo voy a dejar aquí la mochila porque es pan es pan con queso perdón ahora le voy a hacer un tapercito cuando así queda comida así ahí si le mando si no 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 es como que prepare algo especial me falta un tapo voy a buscar lo que hay arriba lo he guardado como yo no he estado mandando comida ya está arriba miren todo lo que ha quedado de la ensalada o sea cuando hago así platos que son vegetarianos a tu Ana le encanta es como que si hago una sopa le gusta la sopa de fideos si hago esta sopa de fideos una olla de esas se come en el día ese es su desayuno su almuerzo su cena pero si hago otra comida que no le gusta ahí queda la comida dos o tres días pero este sí le encanta entonces mañana quiero hacer me ha provocado estaba viendo recetas yo siempre andaba estoy curiosiando qué receta puedo hacer y he visto que hay una receta que es de pan pan no de arroz con garbanzos a ella le gusta los garbanzos no son como guiso se le ponen como si fueran unos guichantes más ahí ya se acabó se acabó amigos exactito miren voy a sacarle todo el impuesto el IGB todo hay un arrocito que se hace que le llaman arroz con pollo turco pero el pollo lo voy a hacer aparte es una pechuga que voy a cocinar aparte y el arroz lo voy a hacer así con mantequilla le voy a poner unos garbanzos y eso vamos a comer mañana eso le encanta ya con yogur al turco si no le gustan los garbanzos odia los garbanzos bueno entonces aquí está el tapercito esto ya está para mañana esto si tiene que estar en la mesa lo que voy a hacer es que decirle a tu hora que no se lo vaya a comer no creo que lo vaya a comer en estas horas pero igual nunca sale uno y ya se sirvió hace rato y le puso clara ya estaba bien cansada y se quedó dormida en la sala y yo me fui a mi cuarto estaba leyendo los comentarios del último video y viene y me dice mamá ¿por qué apagaron las luces? le digo pues si te ves quedó dormida sí pero no me apague las luces y ahora se acaba de dormir en mi cama y ahora que se acaba de dormir en la cama nos va a venir nosotros a la sala como que va pasando de un lado a otro bueno ya tengo el agua hervida otro que le voy a dar aquí en su tacita miren esta va a estar bien caliente le voy a poner su posabazo porque si no me va a quemar vamos a lograr macaulins que bien rico al truco que le gusta entonces primero le pongo su taza porque a él le gusta más cargado a mí no gusta tan cargado entonces lo dejo ahí reposando cuando el agua está bien caliente pues queda mejor eso y le voy a poner un poquito de azúcar ya está así cuando venga de Perú me voy a traer el de ¿cómo se llama? este té de hierba luisa ojalá no me olvide me hacen acordar es el cafecito de hierba luisa se puede tomar el té de hierba luisa se puede tomar frío caliente y ojalá me pueda traer una ramita de hierba luisa porque aquí lo puedo plantar en mi balcón ya tendría hierba luisa con hielitos o caliente es rico cuando no tienes para el café o para el té con eso me acuerdo que mi abuelita nos salvaba los los nochecitos o si no los desayunos también es bien rico me trae recuerdos ahora sí para mí me parece bien oscuro ya está le voy a llevar su postre amigos hasta aquí llegó el video del día de hoy ya estoy súper cansada lista para irme a dormir ya todo el mundo está en sus camitas el truco que está viendo un programa pero yo ya no doy más nos vemos en otro próximo vlog gracias chudas